Y mañana se confirma el paro, la movilización. CUT confirma movilización nacional para este jueves, ¿no es cierto? David Acuña, presidente de la CUT, está en los micrófonos de la radio Vivo Vivo. David, ¿cómo está usted? Muy bien, Julio César, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como se había anunciado mañana en movilización, no cambió el escenario, entre medio hubo hasta incidentes, ¿no es cierto? David, cuéntenos un poquito el escenario para mañana. Mira, nosotros mañana hemos realizado una convocatoria, ya tenemos confirmados 25 lugares a nivel nacional, distintas las plazas centrales, o sea, como Concepción, como en Arica, en el sur de Chile también, hasta Eysén, donde los trabajadores y trabajadoras se van a movilizar de distintas maneras. Mira, nosotros hemos denominado este paro un paro nacional activo, donde hemos llamado a los trabajadores a conversar, a hacer asambleas, asambleas, a poder generar espacios de discusión y conversación, pero también a manifestarse en las calles que también están propios del movimiento social y del movimiento también sindical. Nosotros vamos a tener una marcha mañana principal acá en la Alameda, a partir de las 12 del día, donde vamos a salir de acá de Parlas a los héroes, y queremos llegar hasta Santa Rosa, marchando por la Alameda, para poder también llevar nuestras demandas con las banderas de todos los movimientos que hoy día se están sumando también fuertemente a este llamado a paro. Paro que esperamos va a ser, bueno, nuestro primer paro activo y esperamos también seguir avanzando en otros tipos de movilizaciones. Estamos construyendo un manifiesto social, el cual esperamos también llevar a todos los espacios de discusión, tanto social, pero también discusión política. ¿Qué es lo más importante que a ustedes les gustaría transmitirle a la ciudadanía en el día de mañana? Mira, para nosotros es importante decirle a la ciudadanía que dejemos de normalizar ciertas cosas que hoy día nos están pasando en nuestro país. Creemos que hay un rol del Parlamento que hoy día no está legislando efectivamente las normativas que debiera legislar. Creemos que están al debe también con la ciudadanía. Los empresarios hoy día están jugando un rol que es lamentable. Hay muchas empresas que hoy día, a través de la implementación, incluso de 40 horas, se están aprovechando de algunos trabajadores. Y el gobierno también queremos hacerle un llamado a atención, que escucha el movimiento social. Queremos decirle a la gente que efectivamente nosotros estamos construyendo un manifiesto con distintas organizaciones. Esta movilización nace desde un encuentro con estudiantes, trabajadores, pobladores, usuarios de la salud, colegios profesionales, donde entendemos que nuestras demandas no han sido escuchadas. Por eso hemos construido hoy día un manifiesto social, el cual tiene demandas, pero también cuenta con propuestas las cuales queremos llevar hoy día a la gente. Queremos comentarle a la gente, decirle que efectivamente qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las demandas que están incumplidas, y esperamos también poder llegar a concretar parte de ellas. Sabemos que hoy día el escenario político está complejo, pero creemos que el apoyo de la ciudadanía, la unión de la ciudadanía, puede también llevar a generar escenarios hoy día distintos. Queremos ir al Parlamento, conversar con los parlamentarios. Hoy día tenemos conversaciones con empresarios, pero queremos seguir profundizándolas y queremos conversar hoy día también con el gobierno y que no solamente nos escuchen, sino que también nos empiecen a tomar más en cuenta que también podamos hoy día estar en esos espacios de representación que lamentablemente hoy día estamos alejados. Para ustedes, ¿qué sería un paso adelante? ¿A qué sería positivo después del día de mañana si se lograra? Mira, nosotros estamos en un proceso, Julio César, de construcción social. Hoy día nuestro manifiesto social agrupa demandas de distintos sectores y nuestro rol principal, creemos hoy día, es poder llevar estas demandas a los espacios de discusión. Después vamos a ir al Parlamento, queremos ir a hablar con diputados y senadores, con nuestro manifiesto, con las propuestas de todos los que hoy día también están construyendo esto. Queremos sentarnos con el gobierno y efectivamente plantearnos que hay temas que están al debe. Hoy día hablamos de distintas temáticas, seguridad, hablamos de educación, hablamos de salud, pero lamentablemente solamente estamos hablando y no nos estamos ocupando de eso. Nosotros creemos que tenemos que empezar a ocuparnos y con todos los actores. Por eso también estamos planteando nosotros un actor social que tiene que ser importante hoy día de poder también llevar adelante estas demandas. Mira, la articulación que nosotros hoy día estamos realizando creemos que ya es un gran avance. El movimiento social estaba muy desarticulado. Hoy día hemos podido articularnos nuevamente, juntar nuestras demandas y poder construir o empezar a construir un documento que nos guíe, un documento guía que también recoja todas las miradas. ¿Qué piensan ustedes con respecto a lo que está pasando en Guachipato? ¿Les incumbe? ¿Les preocupa? A nosotros nos preocupa, pero nos hemos ocupado fuertemente. Estamos con los trabajadores de Guachipato desde el primer día. Hemos incidido en todos los espacios, hemos acompañado en todas las reuniones, hemos conversado con los ministros, tanto la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro Elizalde, con la ministra Jara, y también con el ministro Grau. Esta semana nuevamente los trabajadores de Guachipato los acompañamos a una reunión con la ministra Jara y el ministro Grau. Hemos estado en todos los espacios donde nos han pedido participar. Hemos generado articulaciones. A nosotros nos preocupa, pero también nos ocupan. Nos estamos ocupando de cómo efectivamente hoy día la generación de la protección del empleo en el foco de Guachipato a través del diálogo social de los incumbentes. Mira, aquí estamos trabajadores, están los empresarios y también el Estado. Tiene que tomar su rol, cada uno tiene que jugar su rol para poder salvar hoy día más de 20.000 puestos de trabajo. Estos 20.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta serían, lo han dicho los dirigentes, sería un terremoto social para la región del Bío Bío. Pero no solamente hoy día el Bío Bío está con el tema de Guachipato, hay distintas temáticas también en torno a la pesca, también en torno a la agricultura. Hoy día los trabajadores en el Bío Bío se están agrupando a través de una mesa donde nosotros participamos activamente, la mesa de protección al empleo, donde si bien estamos preocupados, pero nos estamos ocupando con propuestas, con trabajo, con conversación con los actores involucrados. Ahí están en esta mesa también representados pequeñas empresas, trabajadores y también hoy día estamos llevando nuestras demandas y también propuestas a los gobiernos locales. Entonces, Guachipato para nosotros es un foco que hoy día se ha transformado en una batalla en conjunto de todos los trabajadores de la región del Bío Bío, donde nosotros ahí también lo hemos acompañado. Fuimos en todos los espacios y vamos a seguir en esta lucha por la defensa también del acero y de la industria nacional. ¿Cómo definiría hoy día la relación de la CUT con el gobierno? Mira, yo lo he planteado en algunos espacios, nosotros tenemos una relación de dulce y a grasa. Si bien hemos avanzado en algunos temas, también estamos al debe hoy día en otros temas. Nosotros creemos que, si bien, mira, hemos avanzado en salario, nos ha costado mucho avanzar, pero hoy día aún tenemos la perspectiva de llegar a los 500 mil pesos a partir del 1 de julio, pero la plata cada vez se hace más insuficiente. Hoy día llegar a tener un salario mínimo de 460 mil pesos no te alcanza para llegar a fin de mes. Hoy día, lamentablemente, el costo de vida sigue subiendo y es ahí donde también nos preocupa. Hay reformas como la reforma de pensiones, donde seguimos entrampados. Hoy día se nos ha dicho que salgamos de los extremos. Nos piden a nosotros que salgamos de los extremos, pero en otros sectores se ponen más extremistas. Entonces, vemos con preocupación hoy día también cómo el gobierno ha ido cediendo sistemáticamente en algunas propuestas. Mira, hoy día, yo lo insisto, hay implementación de normativas como la ley de 40 horas, que hoy día nos preocupa efectivamente cómo la están aplicando, cómo se va a aplicar y cómo también el gobierno ha tomado un rol de ir solamente a limitar su acción a los espacios, pasillos parlamentarios y también solamente a algunos ministerios. Entonces, nosotros creemos que les hace falta esa conexión, necesitamos que nos escuchen, pero no que nos sienten en una mesa y que nos digan, bueno, ya, díganos qué necesitan, sino que queremos accionar, tenemos propuestas, queremos ir a avanzar, queremos conversar con todo el mundo, queremos ver cómo realmente entre todos podemos avanzar. Y eso es lo que estamos planteando hoy día, que de verdad nos escuchen, que de verdad nosotros que tenemos propuestas para avanzar, que de verdad queremos construir un país entre todos. Mira, aquí nosotros no somos enemigos de nadie, pero queremos que no tampoco nos vean como enemigos, nosotros no tenemos enemigos, nosotros tenemos contrapartes. Y es ahí donde los trabajadores y el movimiento social es una contraparte que queremos validar, que hoy día queremos, estamos construyendo en conjunto para poder también conseguir algunas cosas que hoy día entendemos que están al debe. Las demandas del estallido social, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas plenamente. Para terminar, lo de mañana es pacífico, ¿no? Él llamaba a tener una jornada pacífica, ¿no? Con todas sus letras, es importante escucharlo a usted en esa línea, presidente, ¿no? Mira, nosotros hemos llamado, hemos hecho un llamado a marchar pacíficamente por la Alameda. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras, siempre cuando marchamos, nunca se han generado disturbios. Nosotros los primeros de mayo siempre hemos marchado de manera pacífica, llevamos nuestras banderas, llevamos nuestras demandas, tenemos nuestras propuestas. Creemos que hoy día el movimiento social se mueve de una manera diferente. Mira, nosotros tenemos distintos, hemos tenido distintas iniciativas, distintas acciones. Mañana los hospitales no van a parar, los hospitales, los consultorios no van a parar. Nosotros lo que hemos dicho, que se converse con los usuarios, no queremos perjudicar tampoco a las personas. Nosotros queremos conversar, queremos tener espacios de diálogo, los supermercados van a atender, los trabajadores se van a juntar en asamblea. Vamos a tener el acto central, que para nosotros es la marcha, pero también una marcha pacífica. Los trabajadores del transporte también hoy día están rayando las micros, están planteando también cómo se pueden movilizar, cómo también pueden plantear sus demandas. Y eso es lo que estamos planteando. O sea, hoy día estamos levantando la voz con este movimiento social, con un documento, con un manifiesto, el cual reúne todas nuestras demandas y también nuestras propuestas para poder seguir trabajando. Mira, nosotros esperamos seguir avanzando. Ya tenemos programada una reunión para el 24 de abril. Vamos a hacer un primero de mayo también unitario con todas estas organizaciones. Nuestro manifiesto va a ser el documento que vamos a seguir construyendo. Y esperamos seguir teniendo más manifestaciones, esperamos seguir haciendo más acciones, esperamos seguir construyendo también en conjunto una salida hoy día a lo que tenemos, un bloqueo total por parte del Parlamento y también hoy día que el gobierno nos está escuchando. Le agradecemos la vida. Muchas gracias por conversar con nosotros. El presidente de la CUT, David Acuña, refiriéndose a la movilización nacional para el día de mayo.